Bueno, señores, seguimos aquí y ahora una noticia alentadora, una noticia que es buena y positiva. Crece el envío de remesas en los últimos meses. Señores, la República Dominicana depende en gran medida de cómo estén los envíos de dinero desde el exterior. Y hubo mucha preocupación. ¿Por qué? Porque fruto del coronavirus, en meses como marzo y abril, la cosa no estaba tan buena en Europa ni Estados Unidos y eso provocó una merma en el envío de remesas hacia República Dominicana. Pero la situación ha ido variando y durante los primeros cinco meses de este año, o sea, de enero a mayo, los dominicanos residentes en el exterior enviaron dos mil trescientos setenta y un millones de dólares a sus familiares en el país, de acuerdo al reporte que hace la superintendencia de bancos. La cifra, aun cuando el año pasado, ha estado creciendo en los últimos meses. Solamente en mayo pasado, los dominicanos residentes en Estados Unidos y Europa, principalmente en España, enviaron al país seiscientos veinticuatro millones de dólares equivalentes a un crecimiento de veintidós punto ochenta y siete por ciento con relación a los quinientos ocho millones de dólares que enviaron el año pasado en mayo. O sea que este año, en mayo, se envió más dinero desde allá que el año pasado, a pesar de el impacto en la economía que han tenido el COVID-19, el 19 de junio de este año, se registran envíos por el orden de cuatrocientos ocho millones de dólares. O sea, hasta el diecinueve de junio, en ese mes, ya se habían enviado cuatrocientos ocho millones de dólares. O sea que también la proyección que va de ese año, de ese mes, va en aumento y hasta los cálculos que se habían hecho en esos primeros diecinueve días indican que se ha producido un crecimiento de cuarenta punto cuarenta por ciento cuando se compara con lo que enviaron el año pasado. O sea, que todo indica que en este sector de las remesas el país seguirá casi con el mismo récord que el año pasado o mejorará. Porque ya en los primeros cinco meses la brecha, la diferencia era de cinco millones de dólares y se espera que cuando finalice el mes de junio ya esa brecha esté superada y que ya la proyección de los envíos esté por encima de lo del año pasado. Entonces, ¿qué significa esto, señores? Que los dominicanos del exterior siguen siendo básico para el sostenimiento de la economía en República Dominicana y que los gobiernos dominicanos nunca han tomado en cuenta el apoyo económico que significa para la República Dominicana el dominicano de la diáspora. Y por eso es interesante estar frecuentemente dando a conocer estos datos para que se vea cuál es el beneficio económico que representa para este país los dominicanos de la diáspora. Estoy teniendo dificultades y no podemos, señores, sacar llamadas al aire porque la campaña electoral ya finalizó y no queremos que una llamada al aire que salga y que una gente comience a hablarnos de campaña electoral. Por eso le pido excusa a la gente que está intentando llamarnos. No podemos tampoco pararnos a coger la llamada porque tenemos que seguir con los temas. Y en este tema que estamos ahora, que es el de las remesas, yo creo que los gobiernos del país deben preocuparse más y deben premiar con algo al dominicano que vive allá y que está tan preocupado por su país y que está mandando, mandando dinero para el sostenimiento de la economía en este momento que la economía dominicana está tan mala. Si no fuera por esa inyección de dólares que han hecho a la economía los dominicanos del exterior, mire, aquí estuviera la cosa fea, pero gracias a Dios que el dominicano que está ya está tan preocupado por su país. Qué bueno, qué bueno que estamos en esto apresto de que las remesas sean más alta que el año pasado. Eso está muy, pero muy interesante que se esté hablando así en esta fecha.